Hoy voy a hacer una comparativa de una bobina de cable adquirida en un almacén de venta público con una bobina de las mismas características adquirida en un almacén de venta profesionales. Ambas son de 200 metros cada una y cumplen con la misma normativa. La bobina de cable del almacén profesional siempre me cuesta algo más cara que la que se puede comprar en un almacén público. Para empezar, la bobina de cable más cara, pese a tener un embalaje algo más pesado, el peso es sensiblemente inferior al de la bobina de cable REVI. Ahora, con el medidor multifusión, voy a hacer una prueba de impedancia de ambos cables. He conectado una línea directamente a uno de los térmicos del cuadro general con la que obtengo una impedancia de inicio de unos 0,51 ohmios con una intensidad de cortocircuito estimada de unos 456 amperios. Si añadimos los 200 metros del cable gris, obtengo un valor de impedancia de 5,01 ohmios y una intensidad estimada de 47 amperios. Al conectar la bobina azul, obtengo un valor de 4,95 ohmios y una intensidad estimada de 47 amperios. La diferencia podría estar en que hay algún metro menos de cable en esta bobina, aunque eso no lo he comprobado. Pero si realmente tiene algún metro menos, ¿cómo es posible que esa bobina pese algunos gramos más? Podría ser porque el cable gris tiene un diámetro exterior inferior, pese a ser de la misma sección que el azul, debido a que tiene un mayor número de hilos aunque más finos, haciendo que este cable sea más flexible y menos voluminoso. Con 5 transformadores de 230 a 12 voltios conectados en paralelo, voy a sobrecargar un metro de cada cable conectado en serie entre ellos para que por ambos circulen la misma intensidad. Con una intensidad inicial de unos 70 amperios, ambos cables resisten de igual modo. Habréis podido observar que la intensidad iba bajando progresivamente a la vez que aumentaba la temperatura de los cables, debido al aumento de la resistividad del cobre. El aislante ha alcanzado una temperatura tal que se ha pegado sobre sí mismo. Ahora añado en paralelo un transformador más y dejo únicamente 20 centímetros de cada cable, para así poder alcanzar más intensidad. Y haciendo circular unos 100 amperios por estos cables, este es el resultado que he obtenido. Recuerda que el cable azul es el cable económico. Ambos cables tienen la homologación CPR, por lo cual no deben ni iniciar ni propagar la llama. Y al ser libre de halógenos deberían producir una mínima cantidad de humo y vapores mucho menos tóxicos que los cables de PVC normales. La imagen habla por sí sola. La imagen habla por sí misma. La imagen habla por sí misma. Por supuesto, ambos cables cumplen con creces los requisitos necesarios. Pero visto lo visto, deja tu opinión en la sección de comentarios. Y por supuesto, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.